bienvenidos a un nuevo vídeo de my team mv42 hoy vamos a ver los jugadores de recompensas que he estado sacando esta temporada me ha faltado wild que lo he dejado en categoría opalo la división opalo y es un jugador que a mí personalmente no me gusta porque no lleva tiro y si os fijáis a mis jugadores pues llevan tiro y luego me falta también bond que ya me da pereza jugar más triple amenaza offline pero todos los demás les tengo y os voy a comentar un poquito pues sus virtudes sus defectos y un poco pues la nota la valoración que le pondría empezamos por dan pierre es un base que me ha sorprendido para bien es súper pequeñín y eso a veces se nota pero defiende bastante correctamente para su altura además le puedes meter las señales defensivas que tuvieras lo mejor esta carta para mí es bastante rápido y el tiro es muy rápido es muy fácil hacer el verde y tiene muy buenas insignias de tiro y está bastante bastante bien lo malo es que no hace mates y ya os digo su altura si hiciese mates aunque fuese bajito no me importaría pero aún así está bastante bien y por altura como tiene muy buenos stats tiene prácticamente 90 entonces en defensivo pues es muy buena carta jardín me ha encantado para mí sin duda el mejor el mejor escolta para mí al menos el mejor escolta de esta temporada destacar está booker y está verificios nosotros tres escoltas pero para mí jardín el mejor de todos ya que estamos vamos a comentar jardín me parece una bestia tanto en como en defensa tiene mates tiene un tirote súper fácil los dribbling me han gustado muchísimo y muy poco jardín defienden como éste ya no es realmente un son jardín más chetado a final de juego car es una bestia defensiva es incluso mejor que ese jardín el tiro es sencillo pero es que no tiene signos de tiro y he visto que hay gente muy pro va con él incluso titular si eres capaz de jugar así y verdearlo con él vale a mí personalmente es que dejar de me flipa booker una bestia tirando tiene un reel súper rápido pero es que sólo es eso booker es un tirador un tirador buenísimo en lo que hace lo hace que te cagas de bien pero es que no tiene muy buena organización y en defensa es bastante flojito no es tan flojito como kair irving que le lleva aquí pero le falta le falta le faltan cosillas griffith es una carta muy divertida hace muy buenos mates para tirar en cacha en su también es muy bueno no es tanto para tirar tras bote y está bastante bien por el tiempo que cuesta me parece muy recomendable booker para mí también es recomendable porque los anillos son muy fáciles pero aún así como carta en sí no lo veo seguimos por los aleros len robinson bastante bien es una carta que me fijé que no tenía cepos y al principio me mostré un poco no tiene cepos pero es una carga muy bien tanto de 3 como de 4 no es muy alto 2-0-1 por un alero está bien pero para un 4 a lo mejor se queda un pelín bajo pero como todo el mundo va con dos aleros pues no hay ningún problema el tiro es muy sencilla hace una cosa un poco extraña con los pies pero el relé es súper fácil y cualquiera hace verde con él tiene buen manejo de balón lleva a primer paso una carta bastante buena y que sobre todo a principios de la temporada pues que marcaba grandes diferencias carmelos para mí la mejor carta la temporada incluso después de las nuevas que han sacado hoy que por cierto he comprado envidia mante rosa para probarla a ver qué tal que tiene muy buena pinta pero bueno seguimos con carmelo ya tiene review de él tampoco va a tener para mí es perfecto le puede meter todas las escenas defensivas si queréis ahí ahí veis las zapatillas le llevo con todo si queréis deteneros más en carmelo pues podéis ver el vídeo que es suyo sólo de él fray el tiro es un pelín lento pero es buenísimo tirando aunque hagas algo pronto algo tarde evidentemente los tiros puede tirar desde lejos para como juego yo es alto me cumple de sobra a lo mejor no es tan defensivamente tan potente con mi vaca pero es un pelín más grande y tirando me parece mucho más consistente d brown un base que me ha parecido muy divertido las animaciones de dribbling no me parecen tan buenas el tiro tampoco es tan rápido podemos decir el verde pero hace unos mates muy buenos y luego defensivamente usted tenga que pospone muchísimos tapones a los juegos se te puede ir la carta pero le manejas el triángulo y tapona muchísimo pega unos saltos increíbles irving me parece jesucristo en ataques buenísimo los dribbling el tiro muy bueno en la mecánica pero defensivamente es un coladero al principio no se notaba tanto con el c la review de él las cartas eran peores pero ahora mismo que hay cartas más chatadillas en defensa se denotan las carencias también cosa que hay no tiene irving los mates que debieron si tiene warren es una carta que hace de todo pero que no hace de nada en verdad habría que poner a car oa booker depende lo que queráis antes que él podríamos hacer alguna combinación así depende de lo que queráis podríamos dejar ese quinteto bueno según veáis car pues ya la he comentado antes warren hace de todo pero no hace nada el tiro es un poco lento aunque si tiene 3 tiene manejo pero le faltan insignias las tendrías que meter es buena carta pero tampoco es tanta de otro mundo bus y bus para mí de aquí es como el sexto hombre de hecho podría estar en vez de verlo en robinson perfectamente me parece buenísima esta carta ya hice una review de ellas como un mini krilenko y para mí es una de mis cartas favoritas de la temporada y vaca y vaca no es un jugador de de sacas es una recompensa igual que irving pero me ha parecido una granada sorpresa lloro es el mejor y vaca que otros años han tenido cartas mejores el diamante rosa que evolucionaba a opera de otros años ese opalo y funcionaba peor que este y vaca en proporción lloro es un para ser amatista es una pasada falla un poquito de la memoria un consistente de tres pero defensivamente bastante bueno y ahora mismo a lo mejor hay pibos más rápidos pero bueno todavía no desentona vamos que para ser gratis me pasa bastante bueno y yo creo que ya estaría no sé si tienes alguna duda más o algo un poco las notas carmelo carmelo para mí es es un 10 vamos un 75 le puede dar un poco más la defensa así pero a las alturas que estamos del juego le puedes poner 86 de defensa de perímetro algunas zapas más un entrenador puede llegar hasta 90 de defensa de perímetro el manejo de balón es una barbaridad no sé para mí esta carta de estas alturas de juego es un 10 marca muchísimo la diferencia glenn robinson un notable un 7 un 8 incluso al principio incluso más era muy diferencial pero han sacado muchos aleros chetados y ya pues está bien pero tampoco marca diferencia yo creo harden me parece buenísima junto con kobe no sé qué más escoltas buenos hay a lo mejor carter pero carter no ha gustado menos yo pondría en el número una kobe y en el 2 para harden de los que yo he probado sinceramente también me parece una recompensa de sobresaliente dampier un notable es bajito sí pero estamos en la temporada 1 en nadie te guarrea con bases altísimos puedes llevarles en problemas y te defiende bien yo creo que un notable se puede llevar dampier fray si os gusta jugar 5 out de lo mejor que hay no debe fallar los trenos abiertos y luego pues bueno en defensa tampoco es jesucristo y tampoco súper rápido pero tampoco de lento yo creo que es el típico fray que está a principio jugando todos los años que va muy bien y para mí es notable tampoco se le puede pedir más ni menos el fray irving una de las cartas más divertidas pero en defensa es una mierda también le pongo notable booker le vamos a poner un suficiente en tiro ya os digo es buenísimo si no utilices esculta para tirar está muy bien pero es que sin un diamante rosa al menos lo tendrían que haber metido organización yo entiendo entiendo que no lo meten en defensa pero manejo de balón lo tendrían que haber metido más car buenísimo en defensa en ataques y le pillas puedes ver de las esquinas bien para mí un notable yo creo que habrá gente que es un sobresaliente para mí un notable sin más tampoco un 7 gus para mí más alta será para mí la tercera mejor eh después de carmelo y jarten en atrás y me quedaría con gus antes que glenn pero me gusta más de 4 gus entre un sobresaliente y un notable le pongo un 8 y medio o así es una carta que me ha parecido una pasada y vaca un 7 sin más tampoco me parece top pero tampoco va mal warren por lo que cuesta un suficiente porque se pueden tener todas las insignias le pueden meter hacia el primer paso pero tampoco es nada del otro mundo de brown me ha gustado yo creo que un 7 un 8 y griffy también por lo por lo sencillo que es también yo creo que un notable son cartas muy divertidas en conclusión que la temporada al final un equipo top yo creo que simplemente te pueden servir carmelo robinson harden y luego gus y car las demás cartas yo creo que en un equipo top a lo mejor tienen complicado entrar pero son cartas todas muy utilizables algunas son meta ya os digo carmelo harden gust etcétera a mí me parecen cartas meta pero la mayoría son cartas bastante utilizables y que no te desentona y para ser jugadores secundarios pues yo creo que se queda un equipo bastante competitivo solo de jugadores gratis y quedando claro que no es un peito güey yo creo así que nada espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos hasta la próxima chau 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 ¡Gracias!